Meditaciones de los Salmos Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, se complace en poner a disposición de todos nuestros oyentes este devocional de Meditaciones de los Salmos escrito por Loel Bruckner. El libro de los Salmos fue un himnario de los hebreos y su manual de oración. Son escrituras sagradas, escritas por hombres de Dios bajo la autoría del Espíritu Santo. Los Salmos son como un largo viaje que promueve el crecimiento espiritual en la vida personal, culminando con un derramamiento de alabanza que emana del corazón. A continuación, os dejamos con este devocional diario sobre el libro de los Salmos. Salmos Salmos Salmo 65 Salmos 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 Preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Hace que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, las ablandas con lluvias. Bendice sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastitales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. Hoy meditaremos el Salmo 65, versículos del 5 al 13. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. Oh Dios, de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el aboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces con el río de Dios. Lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Hace que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, las ablandas con lluvias. Bendice sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. Las montañas tienen mucho que ver con la meteorología. Se extienden hasta los cielos, deteniendo las lluvias e interrumpiendo los ritmos y normas de los ciclos del agua. Atraen hacia ellas lo que sería perdido. Y lo dirigen hacia la tierra seca y sedienta, donde no hay agua. Dios pone las montañas en su lugar. Este mismo fenómeno sucede con las montañas espirituales de justicia. Que atraen la provisión del cielo y proveen tiempos de refrigerio a las almas sedientas. El Señor calma la ruidosa tempestad que representa los asuntos tormentosos de la gente del mundo. La salida y puesta del sol se acompañan de gozo. Demostrando así la esperanza de un nuevo día y el descanso al terminar este. Leemos también acerca del dinamismo que ocasiona una visitación divina cuando el rey o de Dios riega la tierra. Es el único río que puede producir fruto celestial dos veces al año. Los ríos de la tierra producen la vida del hombre. Un fruto temporal que no satisface el corazón de Dios. Solo su lluvia es capaz de ablandar la tierra que representa el corazón. Que en tiempos secos parece ser impenetrable y estéril. Finalmente Dios recompensa la labor espiritual con una siega abundante. En la que los granos caen de carros sobrecargados. No solamente son llenos de fruto los campos cultivados. Sino también los prados. Los collados brotan con lozaína. Punteados con manadas de grano gordo. Es un tiempo de plenitud de gozo. En sentido espiritual algo semejante sucede cuando Dios concede un avivamiento. El fruto es tan abundante y de tan alta calidad. Que aún la sociedad pagana es influida por este derramamiento. La bendición divina lo afecta todo. Saturando los graneros del cielo y ensanchando sus rediles. Si estás interesado en seguir estas meditaciones, te invitamos a nuestro próximo programa. También, si quieres, te podemos hacer llegar el libro Meditaciones diarias de los Salmos. Llámanos a cualquiera de nuestros teléfonos de Radioluz a las Naciones.